la última vez que le ayudo loco. ¿Pero esto qué es? Casi me rompo, loco. Broca. Luego me la he sacado. Bro, estate que te ayudo otra vez más. He hecho tres o cuatro marciales. O cambiamos, tío. Bro, el culo. Enfoca, fuera coñas. ¿Cómo lo llevo? Esto está rojo, ¿no? Buah, hijo de puta. Estate que te ayudo otra vez más. Sí, sí que me vas a ayudar, pero vamos a buscar una buena posición. O mejor vamos a la posición, o imposible que te ayude. Buah, fatal. Buah. Estas últimas partidas cuando se ha bajado Jordi, no os imagináis el cuadriceps y lo que ha sentido. Mi cuadriceps ha dicho, hijo de puta. Ah, pero ahora tocan ocho series de extensiones. Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿De risas? No, pero ya está la cosa seria. Ya estoy dentro de una tope. ¿Vale? No, no, ¿de riًES? No, 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 ahora a ver qué pasa